Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tumba las paredes de tu laberinto Quiero ser un cuerpo tuyo, un arroz grito Sube, sube, sube Quiero ver el palacio, pero quiero ser tu rito En el cance de esta mi boca Es una vez favorito Con eso que pasa, tu solo es de mi Lo aguanta hasta que con tu escrito Su chico tienes tu abrigado Despacito Quiero desnudarte a una playa en Puerto Rico Hasta que la zona es critena y bendito Para que me sientas conmigo Bacito, bacito Suave, suavecito Quiero desnudarte a un barato Quiero ser un lugar Para que te acuerdes si no estas conmigo Por eso cuando tengo un rito marrilla Vamos a ver si no lo vamos pegando Un poquito cajito con tu escrito Si te olvides de tu ferir Te guay, te despacito Guise, push your hands please